Somos la fuerza rígida y la banda ¡Otro pedo! Compa, se logró, ¿no? Poquillo, poquillo, ¿se logró, sí o no? Eh, poquillo, wey Eh, pero todavía falta, ¿sí o no, wey? Todavía falta Todavía falta, compa, pero aquí andamos pisando Blue Label y la verga, pero se... Eh, se logró poquillo, ¡a la verga! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Y pura fuerza rígida, viejo! ¡Atro pedo! Y se logró No vine de un camino Si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban Hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca La vida que me tocó No, viejo De morros perdí nada Porque nada tenía yo Un camino de baches La troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un ururrojo Y un rorroz Y un cubano Por si se presenta alguna falla no La discusión tiene el de los huevos De toro al tiro Listo pa' tercado Se hay peligro en situación Y como dijo Pablo Platón, plomo, pero esta vez me lo digo yo Del que se burlaban Cuando ya de morrio Con huevos comenzó De cachucha elegante Pues son puras raras Grandes para la colección Modelos exclusivos De calzado Defendiendo siempre la ocasión Pinta de cholopresa Ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja Cintura pequeña Y pa' montarte en ofrecio Y pura fuerza En equidad viejo Malandro El que le sabe, sabe Pero no les cuento yo La mafia de la calle En su lealtad me demostró No importando la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tener los puestos Pensativos me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana Dar el rol Dice por manza Se miró Con un flotón Por si se presenta Alguna falla no Mi discusión tiene De los huevos De toro al tiro Listo pa' tercado Si hay peligro en situación Y como dijo Pablo Plata plomo Pero esta vez se los digo yo El que se burlaban Cuando ya de morre Y yo con huevos comenzó Que cachucha legales Pasó pura rata La colección Modelos exclusivos De calzado Defendiendo siempre la ocasión Pinta de cholopresa Ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja Cintura pequeña Y pa' montarte Tiene un prisión A huevo viejo A la verga A la verga Cierra